Mi linda gente, bienvenidos a Gigantes de la Música. Bueno, pues, hoy tengo un clon de una de las grandes divas de nuestra música mexicana. Digo un clon porque es igualita a su mamá, en su forma de hablar, en su forma como se mira, y hasta en la forma de cantar. Chaito Valdés, bienvenida. Un millón de gracias por estar aquí conmigo. ¿Qué tal, mi gente hermosa? Chavita, buenas tardes. Feliz y contenta por esta invitación de parte de Gigantes de la Música. Aquí estamos para darle para adelante, primero Dios, y que sea un programa maravilloso. Muchas gracias, Chavita. Claro que sí, tiene que serlo porque con gente maravillosa como tú, ¿cómo no lo va a hacer? Pero perdón, déjame decirte que estoy impresionado. Eres un verdadero clon de tu mamá, ¿eh? Bueno, pues, ella me parió, ¿qué te puedo decir? Hasta en la forma de reír. Ya sé, me dijiste, dices, es que te ríes igualito. ¿Qué hago? ¿Qué hago? O sea, te comento porque de repente la gente, o sea, te dice, es que estás imitando. O sea, esa es mi voz, ese es un regalo maravilloso que Dios me regaló. Es una herencia que mi madre me dejó. Y desde que estaba yo chica, Chavita, y que estábamos en casa, que mi mamá llegaba, bendito Dios, y que llegaba a hacer cambio de vestuario, se quedaba tres días, nos iba muy bien si se quedaba cinco días. Entonces, de repente mi mamá, acostada o en su recámara, marcaban los empresarios y me tocaba contestar el teléfono. Y yo, sí, buenas tardes. Chayito, fíjese que la publicidad, ¿no? El empresario a mí ya hable. Le digo, permítame tantito, soy Eva María, hija de la señora Chayito. No, hombre, me decíamos igualito. Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? Aquí estamos y bendito sea Dios, siguiendo con este legado de mi señora madre, la señora Chayito Valdés, la Londra de México, la reina de la canción ranchera. Entonces, aquí estamos, bendito Dios. Pues te felicito, qué bárbaro. Tenía que salir alguien que ocupara el lugar de esa maravillosa artista, y qué mejor que su propia sangre. Entonces, de verdad que yo en lo personal estoy muy contento. Había escuchado mucho de ti, pero gracias a Dios que me tocó sintonizar la radio con mi gran amigo hermano Alex, el genio Lucas, y que te escucho ahí, y en ese instante le mandé a decir, carajo, necesito el teléfono de Chayito. Bueno, si te quiero comentar algo, este, así como que ocupar el lugar de Chayito Valdés, nunca mente. Chayito Valdés, hija, que ese es mi, mi nombre artístico. Chayito Valdés, hija, está siguiendo con este legado maravilloso, enorme de mi madre. Sin embargo, ocupar un lugar como ese, no. No, ¿por qué? Porque ese lugar solamente es de ella, es de mi madre. Ella luchó, ella se lo ganó, y es de ella. Por siempre. Vaya que sí luchó, ¿verdad? Mándeme. Vaya que sí luchó. Muchísimo, chava, muchísimo. Fue una mujer súper valiente, súper guerrera, salió adelante con cuatro mujeres, cuatro hijas mujeres, ella sola. Entonces, ¿qué te puedo decir? Así como que por eso te aclaramos, ¿verdad? No vengo a ocupar el lugar de mi madre, no. Sin embargo, este legado, este legado, sí nos corresponde a nosotras, las hijas, y yo estoy siguiendo con este legado. Entonces, pues a darle, porque la verdad es un legado enorme, maravilloso, extenso. Entonces, pues, hay Chayito Valdés, hija, primeramente Dios, y que la gente así siga dándonos ese cariño y prefiriéndonos para mucho tiempo, primeramente Dios. Pues, qué bárbaro. Pues, yo tuve el gusto de conocer a tu mamá, este, sería a finales de los setentas. Ajá. Y una mujer muy querida por todo el mundo, yo, el primer contacto que tuve con ella, perdón, fue gracias a el jefe y su grupo, porque mi compañero Ramón Montejano, que en paz descanse, adoraba a tu madre. Porque dice que cuando ellos llegaron a Discos Coronos, pues tu madre era la reina en Discos Coronos. Así es, gracias a Dios. Entonces, dice que cuando ellos llegaron, pues, novatos, este, sin conocer absolutamente nada del medio hasta ese momento, la señora los abrazó, los acogió, los protegió. Y dice que cuando el grupo reventó, y el grupo era un, pues, un grupo asasazo, les dijeron, este, queremos traer a una artista mujer a trabajar con el grupo en las giras. Y dice, pues, callito. Y de ahí tuvieron una, una amistad bellísima y por medio de ella fue que, por medio de ellos, perdón, fue que me tocó conocer a tu mamá. Sí, fíjate que eso es algo que mi madre, Chavita, tenía. Siempre bien humilde, siempre querida donde estaba, porque venía de una familia de doce hermanos. Dos fallecieron y quedaron diez. Entonces, te digo que lo que mi abuelita, mi mamá María, les enseñó a todos, era el agradecimiento, el ser humildes, el ser unidos, el ser gente honesta, gente bien. Entonces, mi madre lo mamó de su madre, de mi mamá María. Y mi mamá así era. Entonces, a mí me da mucho gusto siempre escuchar que, que me dicen, es que tu mamá era una persona que siempre estaba dispuesta a apoyarte, ayudarte, a echarte la mano. Y, y eso, eso de ser humilde la caracterizaba siempre a mi señora madre. Entonces, pues es una bendición también de, de ella y eso nos lo insistía siempre mi mamá, a nosotras, a sus hijas, por favor, sean humildes, sean agradecidas, sean sencillas, siéntanse orgullosas de lo que son, de dónde vienen y verán que esto les cambia todo. Entonces, pues es algo que, que ella nos enseñó y, y pues es maravilloso. Fíjate que, como te lo acabo de mencionar, yo la conocí a finales de los setentas. Para ese tiempo, tú ya sabes que tu madre ya era una gran artista, una gran. Bendito sea Dios, así es. Y fíjate que yo empezando, tú sabes que cuando vas empezando, pues tienes todos los nervios del mundo y más cuando te acercas a una estrella tan grande, pues tú vas pensando, me irá a atender, irá a querer hacer la entrevista. O sea, te esperas lo peor de lo peor. Y tu madre siempre con una sonrisa, y tú lo acabas de mencionar, siempre amable. Así es. La esposa era muy cariñosa esa mujer, tenía, tenía un carisma para hacerte sentir. Nato, nato. Sí, 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 correcto. Fíjate, fíjate, chavita, y a todos los radioescuchas, perdón, a todos los que están aquí presentes viendo este video, y también si lo pasas por YouTube, que hay gente que lo está escuchando a todos nuestros radioescuchas, les quiero comentar algo. Cuando nosotras teníamos vacaciones, mi madre nos llamaba, señoritas, mi hijitas, se vienen conmigo, quiero que sepan dónde ando, quiero que sepan cómo me gano el dinero para llevarles a ustedes, y que tengan un techo, que tengan una comida, y que puedan estudiar. Entonces, fíjate, que nos íbamos con ella, y ya sabes, Palenques, pues terminabas en la madrugada. Mi señora madre, hasta que no terminaba, la última foto, y el último autógrafo para sus fans, era cuando nos retirábamos. Entonces, sí, o sea, sí, de verdad, así era ella. Tú lo viste, bendito sea Dios, que tú estás dando testimonio de eso. Mucha gente puede decir también lo mismo, porque así era ella, y no era, ni era ni truco, ni era mentira, ni era nada. Así era la señora Chayito Valdés. Atenta, amable, con todo mundo. Fuera quien fuera, ¿eh? Sí. ¿Podrías platicarme más de ella? ¿Sabes cosas de su niñez? ¿Sabes dónde estudió? ¿Qué estudió? ¿Cómo le fue en la vida en la escuela primaria? No sé si estudió más allá de la primaria. ¿Tus abuelos? ¿Quiénes fueron sus papás? ¿Sus hermanos? ¿Podrías platicarme algo así de ella? Claro que sí, claro que sí, para que toda la gente sepa de viva voz de su hija, porque ya ves que de repente te platican cosas que son incorrectas, te platican cosas que no son reales. Entonces, mira, mi madre fue la primer mujer, fue la primer mujer de diez hermanos, porque les comentaba, ellos fueron doce, sin embargo, fallecieron dos, el hermano más grande y el cuate de un tío mío. Entonces, quedaron diez. Y ella fue la quinta, porque anterior a ella fueron cuatro hombres y ella fue la quinta. Entonces, pues para mi mamá María, mi madre era así como que la mano derecha de ella, era el apoyo. Mi mamá María se apoyaba mucho en mi mamá. Entonces, tristemente mi madre, pues no pudo estudiar más de la primaria, solamente llegó hasta quinto grado de primaria. Ella estudió así hasta allá en Guasave, Sinaloa, y llegó hasta quinto de primaria porque le ayudaba a mi mamá María. Imagínate tantos hijos, vendía pan, vendía tamales, se iba a la pizca del algodón, trabajaba, si trabajaba ella de doméstica, ahí en Guasave con una familia que la adoraban, también estuvo trabajando en un lugar, en una tienda, ahí en Guasave, Almacenes García. Esa tienda vendía ropa. Entonces, ponían, pues una como bocina, un micrófono, ¿verdad? Y ponían ahí música y mi mamá cantaba e invitaba a la gente a pasar ahí. Entonces, pues tristemente mi madre no pudo, no pudo hacer secundaria o estudios un poquito más avanzados, ¿verdad? Hasta quinto de primaria hizo mi mamá. Y pues aún así, o sea, por lo menos supo leer y escribir, y así con su quinto de primaria, mi madre llegó hasta donde llegó. Bendito sea Dios, porque siempre buscaba, siempre le echaba. Entonces, mi madre, te digo, fue la quinta de los diez hermanos que viven. Y, este, haz de cuenta que a todos, a todos, a todos los apoyó. A todos. Les dio casa, les dio casa, les apoyó económicamente. Uno que ya falleció, mi tío Chito, le compró un tortón porque mi tío era chofer y, este, y hacía viajes, ¿no? Entonces, a todos, a todos, no quiero saber quién, ¿no? A todos les echó la mano. Entonces, eran unas cosas divinas cuando pasábamos Navidad, Año Nuevo, vacaciones de Semana Santa, vacaciones largas. Y corríamos hacia Guasave porque nos tuvimos que venir de allá de Guasave, precisamente porque mi mamá, como tú lo dices, en los setentas, ella se vino para acá y Discos Cronos fue la primera disquera que a ella la firmó. Entonces, nos tuvimos que venir a Guadalajara precisamente porque tenía que trasladarse a toda la República Mexicana y ahí no teníamos la manera de estar en un aeropuerto cerca. Lo más cercano era Mazatlán y antes no había autopista, quedaba como a seis horas y media, siete. Si bien le iba, si bien le iba, estaba Juliacán. Entonces, pues estaba retirado y ella decide que nos venimos para acá, para Guadalajara. Y resulta que sí, tenía aquí lo de la disquera y de aquí se desplazaba con mayor facilidad por el tema del aeropuerto. Y resulta que, pues aquí, aquí, ella empezó a darle para adelante y como dices tú, como la espuma, gracias a Dios. Entonces, esa fue parte de la historia de mi mamá y de nosotros también que tuvimos que venirnos para acá, para Guadalajara. ¿Tus abuelitos a qué se dedicaban? ¿Sabes a qué se dedicaban ellos cuando eran jóvenes? Fíjate, fíjate que mi mamá María, te digo, fueron pues muchísimos, muchísimos hijos. Ella era madre de casa y mi abuelito fallece cuando mi mamá María está embarazada de mi tía la más chica, mi tía Juanita. Entonces, pues, ¿qué te digo? Mi mamá María se dedicaba a su casa y fallece mi abuelito. Ellos, de su trabajo, te mentiría si te dijera se dedicaba a esto. De eso sí no, no, a lo mejor lo sabía, pero en este momento no te sé decir a qué se dedicaba mi abuelito. Quiero pensar que al campo, porque toda la gente se dedicaba al campo en ese tiempo, pero te mentiría. O sea, no quiero echarte mentiras ni mentirle a la gente. Y a lo que sí te digo que, pues, mi mamá María estaba embarazada cuando mi abuelito murió. Y no, hombre, imagínate sacar adelante a diez ella sola. Te puedo decir de ella porque vivimos con ella y porque estuvimos con ella, con mi abuelita. Ella se dedicaba a hacer comidas, cenas, tenía su cenaduría y pues así le hacía. Y te digo, y mandaba a todos y a vender tamales, a vender atoles, a vender atoles, a vender pan. Entonces, todos le echaron la mano. Y te digo, se apoyaba mucho a mi mamá porque era la primer mujer de las mujeres que tuvo. Y ahorita, por ejemplo, ya falleció mi tío Chito, falleció mi nino Chelis. Entonces, pues, bendito Dios, ya hay mi mamá, pues, que ya está descansando también. Entonces, quedan nada más siete de los hermanos. ¿Fue tu mamá la única artista en la familia o hubo algunos otros más que fueron artistas? Mi mamá fue la que inició cantando y una hermana de ella, mi madre, le echó la mano también. De hecho, le grabó, le grabó un disco en Guadalajara. Le grabó un disco para que, pues, para que se echara ya también la mano, ¿verdad? Y sí, sí también grabó su disco, pero ya dejó ese disco ahí y ya no siguió con la carrera, ¿verdad? Pero una hermana de mi mamá también. ¿Tienes idea de dónde le vino ese deseo de ser artista? ¿Se inspiró alguien para, se inspiró ya en alguien para, para querer ser artista? ¿O cómo surgió ese amor por la música de Chayito? Pues ya lo traía en la sangre porque mi abuelito cantaba bien bonito y mi mamá María te pedía. Entonces, sí, o sea, ya lo traía. Y a los Valdés también de ahí viene, o sea, de que les viene la, la, la música, pues, ahí en la sangre por las venas. Qué bien, qué bien. ¿A qué edad crees tú que debutó o te han dicho en la familia a qué edad debutó ella? Bien chica. O sea, ella cantaba, te digo, desde, pues, chiquita, fácilmente tenía siete, nueve años. ¡Wow! Siete, nueve años cuando ella cantaba. Y andaba en la pizca del algodón y mi mamá cantaba, o sea, les cantaba ahí a todos, desde bien chica. Y hay una cosa bien bonita y bien importante. Cuando la señora Amalia Mendoza, la tarea, que en paz descanse, pasa por ahí por Wasabe, ella tuvo presentación, si mal no recuerdo, en el cine Murcia, ahí se presentaban artistas. Cuando escucha a mi mamá, no, hombre, ella se la quiere llevar para la Ciudad de México, pero mi abuelita no la dejó. Es que estaba muy chica mi mamá, o sea, en ese tiempo que la señora Amalia Mendoza quería llevársela, mi mamá tendría entre once y doce años. Entonces, estaba bien chica y mi abuelita no la dejó ir. No la dejó ir, sin embargo, mi madre le siguió, pero muy chiquita empezó a cantar mi mamá. ¿Le tocó trabajar con ella ya de grande a tu mamá, cuando ya tu mamá ya tenía éxito? Sí, le tocó, le tocó cantar con ella y pues la señora Amalia Mendoza literalmente descubrió a Chayito Valdez. Y sí, mi mamá se sentía súper agradecida con la señora Amalia Mendoza, entonces, una cosa bien bonita, bien bonita. ¿Qué sientes tú que tu madre haya sido inspiración de una, pues de una grande, grande de la música como Alicia Villarreal? Híjole, es una cosa tan bonita, Charita. Me siento bien orgullosa de que mi madre haya inspirado a muchísima gente y que todavía hasta ahorita, Charita, mi madre siga inspirando y mi madre siga moviendo fibras y que ese amor y ese cariño que la gente respeto también que le tiene a mi madre, siga vivo. Eso es bien bonito, se te enchina la piel, sientes maravilloso, decir, guau, mi madre logró todo eso y mi madre inspiró todo eso. Porque me imagino que más de una vez te ha tocado escuchar a Alicia Villarreal interpretar canciones de tu mamá, ¿no? Claro, a Alicia Villarreal, a la señora Paquita, la del barrio, a la señora Jenny Rivera, que en paz descanse, a muchísimos artistas, a grupos de banda. O sea, es bien bonito y que sigan. El señor Juan Gabriel, ¿qué me dices? O sea, precioso. Es bien hermoso, es bien hermoso. Y te digo que uno se inspira mucho y que uno se siente bien privilegiado y bien orgulloso de la madre que yo tuve. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Más quisieras en no tener el orgullo que tiene esa señora. Y, por ejemplo, háblame de ti. ¿A ti te nació el amor por la música ya después de que tu mamá se nos fue de este mundo o ya también lo traías? No, desde chiquita. A mí siempre me había gustado cantar, siempre me encantaba y pues haz de cuenta que desde chica y cuando estábamos, que íbamos con mi mamá, por ejemplo, yo estaba bien chica y allá en Mochis mi mamá tenía una presentación ahí en un restaurante y ya sabes, vente mijita y un palomazo. O sea, pero yo bien chica, chava, yo bien chica. Entonces, siempre me había gustado y siempre tenía amor por la misma carrera que mi madre y me encantaba cantar. Entonces, por ejemplo, también en Wasabe hubo un evento muy bonito donde le entregaron a mi madre las llaves, las llaves. Y pues era la hija predilecta de ahí. Y ya sabes, ¿no? Viene el mariachi este Vargas, hay agua, sabe. Sí, y también me eché mi palomazo. O sea, me encantaba y mi mamá sabía. Siempre ella lo supo. Y de hecho, por ejemplo, este, yo iba a cantar la canción, la respuesta de la de la Mochila Azul, donde canta Pedrito Fernández. Ya me la había dado mi mamá y todo. Ya me sabía la canción al revés y al derecho. Yo, entonces, hermosa la canción. Y fíjate que me dice, no, mi hijita, no vas a cantar. ¿Cómo crees, mamá? ¿Por qué? Primero vas a estudiar, me dice. Oh, wow. Mamá. No, hombre, yo lloré como cinco días. Yo estaba inconsolable. No lo podía creer. No lo podía creer porque ya me había dicho. Me dice, no, mi hijita. Dice, primero, estudie. Que no le pase lo que le pasó a su madre. Usted estudie, termine de estudiar. Y el día de mañana, si usted quiere seguirle y yo estoy, yo le voy a echar la mano. No, hombre. No, hombre. Era una cosa. No, 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 no. Y luego, como dices tú, chavita, era desde antes o después de que mi mamá ya había fallecido. No, fue desde antes. Y fíjate que cuando yo termino mi carrera, porque eso es algo bien bonito y yo me siento también así como pavorreal, porque mi madre y a muchísima gente le presumía que su hija, que la güera, que era licenciada en contaduría pública, porque de las cuatro hermanas yo terminé mi carrera y me titulé. Y mi madre siempre presumía a su hija porque se sentía súper orgullosa de que yo hubiera terminado la carrera. Porque es algo muy, muy, muy precioso que ella lo hacía y se lo decía a la gente porque ella no tuvo la oportunidad de estudiar. Porque o tenía que trabajar y ayudar a mi abuelita y ayudar a su familia o estudiaba. Entonces, este, mi madre se sentía súper orgullosa de mí en ese sentido y no, hombre, yo me sentía también como pavorreal porque yo sabía que eso era algo que a mi madre le encantaba. Entonces, termino yo la facultad, termino la carrera de contaduría pública y después de ello, pues yo me caso, me caso, ¿no? Entonces, luego viene la familia. No, hombre. Y ya finalmente, este, ya sabes, tiene uno diferencias, se cierra ese ciclo del matrimonio que yo tuve con el papá y mis hijos. Entonces, es cuando yo empiezo, empiezo a darle a ese sueño mío de toda mi vida, a darle su empujón y a echar a andar ese sueño tan maravilloso de cantar. Y grabé, grabé este, el primer disco, que pues era recopilar temas de mi madre, que era bien difícil, chava, porque tú sabes que es un legado muy grande. Eran muchísimas canciones. Entonces, en ese primer, en ese primer disco, se graba Mi Soldadita, Besos y Copas, se graba Una noche me embriagué, Fallaste Corazón, y de ahí también viene Media Vida, Hablando Claro, El amor de tu vida, Tres veces te engañé. Y vienen también dos temas en ese, en ese disco, que pues me tocó cantar, Malo y Traicionero, y Vete y Déjame en Paz, hermoso, hermoso, y lo titulé Herencias. ¿Por qué? Porque ese disco se lo dediqué a mi madre, y fue cuando mi madre ya estaba en coma, porque mi mamá duró 13 años en coma. Y este, y resulta que, que cuando yo grabo ese disco, en los primeros cuatro temas que te digo, que es Mi Soldadita, Besos y Copas, Una noche me embriagué y Fallaste Corazón, se le hicieron arreglos musicales nuevos. Porque todos los demás arreglos, eran las, los arreglos originales de mi mamá, y así se grabaron, nada más con mi voz. Entonces, cuando yo voy a Estados Unidos, porque yo soy la que estaba al pendiente de mi madre, yo llego con ella, y, y le pongo el disco a mi mamá, le pongo el disco a mi mamá, y no inventes, chavita. O sea, fue una cosa preciosa. Mi mamá tenía momentos de lucidez. Tenía momentos así de que escuchaba y demás, y este, y los doctores me decían, oiga, Eva María, no le vaya a poner música de ella, porque eso la hace que se entristezca. Entonces, me sugerían, yo le ponía arpa sanadoras, música barroca, porque todo eso es bueno para tu cerebro cuando estás en un estado así. Y resulta que cuando yo voy y le pongo a mi mamá el CD de herencias cantando yo, no, hombre, o sea, le pongo, porque le tenía ahí un, una, un reproductor de CDs, lo que hace mi mamá, chavita, es una cosa que, o sea, me acuerdo, y todavía es algo maravilloso. Mi mamá hace su mano y le pone así, se le rueda una lágrima, y le digo, madre, soy yo, es un disco que grabé, le puse herencias, y es un homenaje a ti, mamá. Pero mi mamá, así estando, le puse la música, la de Besos y Copas, me acuerdo, agarra su mano, se la pone así, se me pone la piel chinita, y se le rueda una lágrima, porque si escuchaba, si escuchaba, te digo, tenía sus momentos, y este, no, bien maravilloso, maravilloso, y así fue como, como salió el primer disco de Chayito Valdés, hija, titulado Herencias. Fíjate que hasta a mí se me hizo un nudo en la garganta ahorita. Sí, ya sé, sí, no, tenía la piel de quichini torta que te lo estaba diciendo, y eso es algo bien bonito, muy bonito, muy. Sí, cómo no. Para muchos herederos, el apellido es una losa en la espalda, pero para ti al parecer ha sido toda una bendición. Bendito sea Dios, sí. Bendito sea Dios, sí. Sí, algo que te quiero decir, que es algo bien importante, ese legado es muy bonito. Yo me siento afortunada, me siento orgullosa de poder subirme a un escenario y cantar los temas de mi madre. ¿Por qué? Porque como dices tú, para muchos es una losa muy grande en la espalda. Y te vuelvo a decir, Chayito Valdés es única, Chayito Valdés es la original, es la reina de la canción ranchera, es la Londra de México y ella es ella. Yo, Chayito Valdés, hija, que sigo con su legado, pues estoy echándole, ¿verdad? Y estoy conservando el legado de mi madre. Y ahora, obviamente, tenemos temas nuevos, diferentes a los de Chayito Valdés. Bendito sea Dios, tuve la oportunidad de que me invitaran a hacer una película en Estados Unidos. Y la productora, que también es compositora, me pidió, por favor, grábeme unos temas. Le grabé dos temas. Yo soy la gallera, que por ahí la has de haber escuchado en YouTube, por ahí anda, en tu propia cama, y son temas que participaron en la película. Entonces, te digo, sí, sí es una responsabilidad, porque Chayito Valdés no era cualquier vecina, no era cualquier persona. Chayito Valdés fue una leyenda, una señorona, una dama. Entonces, o sea, no cualquiera podemos subirnos a un escenario y nada más decir, ah, voy a cantar una canción de ella. No, señor, no, señor. Tenemos que tener respeto, tenemos que ser profesionales y tenemos que hacer las cosas igual o mejor. O mejor. Perdón, porque eso, eso sí, o sea, quiero que sepan que a mi madre le encantaba hacer las cosas bien, bien. Y decía, si no vas a hacer las cosas bien hechas, ni te metas, ni lo hagas. No, hombre. Entonces, bajo esas circunstancias, ¿qué te puedo decir? Me da mucha risa porque ese es mi lema. Yo también, todos los muchachos que empezaron a trabajar conmigo en la radio y que tuve la fortuna de ayudarles a muchísimos a hacer las estrellas que son, yo siempre les dije, si vas a hacer algo, hazlo bien o mejor no lo hagas. No, no te metas así. Ah, pues así, así lo decía mi mamá y era muy estricta en ese sentido, ¿eh? Muy. Entonces, pues, ¿qué te digo? Pero fíjate que el ser así produce lo que tú estás haciendo, porque gracias a ella tú eres lo que eres. Así es, así es. Sí, 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 o sea, te digo, no tienes otra alternativa. O lo haces bien o lo haces mucho mejor. No hay vuelta de hoja. Háblame de ella, ¿qué ocasionó que quedara en silla de ruedas? Mira, mi mamá estaba trabajando, te digo, trabajaba aquí en la República y tenía un evento bien importante, me acuerdo, en Monterrey. Se iba a inaugurar la macroplaza y resulta que uno de los Garza, un empresario bien importante, que también iba para arriba, este, contrata a Chayito Valdés y le dice, Chayito, vamos a este, a inaugurar la macroplaza y la vas a inaugurar tú. Ah, claro que sí. Mi mamá tenía casas en Estados Unidos y tenía casas en Guadalajara. Entonces, mi madre tenía compromiso en Concepción del Oro Zacatecas. Tenía Palenque, me acuerdo. Y resulta que este, que le dice el señor Garza, mi mamá ya tenía los boletos de avión para volar de ahí de Zacatecas a Monterrey, Monterrey, pasaba a Macal en Texas, donde tenía, teníamos casa también allá, y ya de ahí se iba a Monterrey al evento que tenía. Entonces, este, le dice el señor Garza, Chayito, no quiero, por favor, que por cualquier cosa, lo que sea, no quiero que vayamos a tener alguna, alguna negligencia, algo que no nos permita, este, llevar a cabo el evento. Yo voy por usted, le dice, yo voy por usted, ahí a, a, a Concepción del Oro. No, señor, le dice, ya tenemos los boletos de avión, le dice, ni se preocupe, yo le voy a cumplir, le dice mi mamá. Yo voy a estar ahí con usted inaugurando la macroplaza. No, Chayito. Bueno, pues se fue el señor Garza, terminaron el Palenque, y mi mamá y Norma, que también en paz descanse, era, pues, su mano derecha, su asistente. Me acuerdo que don Juanito le dice, comadre, yo me voy a Guadalajara, y de Guadalajara vuelvo a Monterrey, le dice. Porque ya tenían los boletos así, entonces él no se fue. El señor traía una camioneta nueva, una, una pickup, entonces va manejando el señor y le dice, le dice, este, Norma a mi mamá. No, le dice mi mamá a Norma. Le dice, yo me voy a dormir. Vete el medio, le dice, yo me voy aquí a un lado. Pues te he dado a la ventana, y tú hazle plática que no se duerma, pues estaban cerca de ahí de Concepción del Oro a Monterrey, ¿no? Entonces le dice, Norma, no se apure, doña Pancha, le dice, usted duérmase, porque así le decía la Norma a mi mamá, doña Pancha, así le decía de cariño. Usted duérmase, dice, yo platico con él. Salen, salen, y qué tanto habían hecho de ahí de Concepción del Oro a Zacatecas, estaba una cafetería, y se paran a comprar café. El señor iba perfectamente bien, compre café, Norma también, mi mamá dormida y todo, y arrancan. Y ya, o sea, ya sabes que ahí para, de ahí de Zacatecas hacia Monterrey, es pura recta, pura recta. Al parecer se le salió una llanta, entonces se sale la llanta, la camioneta empieza a virar, y en una de esas viradas que dan, mi mamá sale disparada. Porque la ventana pues iba abierta, sale disparada, y mi mamá cae en el asfalto, y cae con la parte de su columna, de su espalda. Norma y el señor Garza se quedan en la camioneta, y Norma fallece pues casi al instante, al instante, y el señor Garza quedó, quedó este, pues vivo, pero duró poquito, porque haga de cuenta, Chavita, que cuando pasa el accidente, pues están en la carretera, ya estaba clareando, ya para amanecer. Y pasa un carro con una pareja, y mi mamá le gritaba, por favor, ayúdenme, ayúdenme. Norma, dice mi mamá, perdón, así nos platicaba, pues dice mi mamá como si estuviera viva, pero allá está en el cielo mi madre. Nos platicaba pues que Norma ya no se escuchaba, ya no escuchaba. Mi mamá le silbaba porque tenían un silbidito muy peculiar cuando mi mamá ocupaba algo, le silbaba y en fría iba la Norma, ¿no? Entonces Norma ya no la oía, y al señor lo oía que se quejaba. Y pasa esa pareja, ya empezaba a amanecer, y le dice, oiga, ayúdenos, mire que, ay señora, le dice, discúlpenme, le dice, pero no puedo. O sea, no puedo. No pudo echarle la mano, ¿por qué? Porque al parecer este señor andaba ahí portándose mal, entonces no iba con su esposa, y se andaba portando mal. Pero lo que sí hizo fue parar a un camión, un camión de pasajeros, es el que se para y le echa la mano a mi mamá. O sea, a mi mamá la levantan, la levantan de ahí de donde estaba ella tirada, pues así como pudieron, ellos querían llevársela, la echaron donde va las maletas, ahí pusieron a mi mamá y también al señor. A Norma no la levantaron porque Norma ya estaba muerta. Entonces, medio que agarran, pues todo quedó ahí tirado, ¿verdad? Entonces, este, el señor, el chofer del camión, va y la deja en el seguro, ahí. Entonces, cuando la manipularon, ya lo que está, como dice uno, o sea, cuando le toca a uno, le toca. Entonces, bendito Dios, la levantaron, la llevaron y la llevaron a Zacatecas, o sea, se regresaron un poquito, creo, y cuando iban en el camino, pues mi mamá hablaba y hablaba y el señor nomás se quejaba, pero ya lo dejó de escuchar y falleció en el trayecto el señor Garza. Entonces, mi mamá llega y a ella le echan la mano. Entonces, ahí donde ella llega al seguro social, ahí también el hermano del esposo de mi hermana, la más grande, doctor, ahí estaba. Entonces, luego, luego la reconoció Chayito y ya le dice, échame la mano, mira qué pasó, esto, lo otro. Y ya de ahí fue que empezaron a avisar, pues, a la familia, porque el señor Eliseo, en paz descanse, él les avisó que ahí la vio, pues, ahí estaba. Y sí fue un golpe muy fuerte que tuvo mi madre en la columna y a raíz de eso mi mamá quedó en silla de ruedas porque se le salió todo el líquido de su columna. Entonces, ella después de que salió adelante, que le hicieron operaciones, le pusieron unas barras en su columna y ella siguió trabajando. Estamos hablando que se aventó como tres meses en convalescencia y todo esto y demás para que ella empezara otra vez a retomar su carrera. Pero eso fue lo que sucedió. Después, ¿qué pasó con ella? Porque ¿cómo fue que cayó en el coma? Mi mamá estaba trabajando en Nogales, Arizona. Estaba trabajando ahí, perdón, en Nogales, Sonora. Ella estaba allá en Estados Unidos radicando y obviamente tenía casas aquí también en Guadalajara. Entonces, iba y venía y sale del palenque, sale del palenque de ahí de Nogales, Sonora. Y siempre mi mamá, pues, cuando uno está cantando, terminas, te bajas del escenario y le da uno un chorro de hambre. Aparte de que uno come mucho, le da uno un buen de hambre. Sí, sí, ¿cómo no? Sí, entonces mi mamá procuraba, procuraba, pues, comer lo más limpio que pudiera. Entonces, salieron del palenque y había unos tacos. Entonces, compró unos tacos. Se comió unos tacos y se venía para acá, para Guadalajara. Era tiempo del puro calor, estaba bien caliente. Entonces, al parecer, le da, le da de, se le descompone ahí su estómago, le da diarrea. Entonces, le marca a su doctor, al urólogo. Le dice, oiga, doctor, le dice, fíjese que este, me comí unos tacos, le dice ahí en Nogales. Y, pues, me soltaron el estómago. No se apure, Chayito, le dice. Y le dice mi mamá, pues, un suero o algo. Le dice, no me quiero deshidratar porque, este, el calor está muy fuerte y tengo compromisos. Véngase, le dice, véngase al hospital y dice, y le pongo un suero para que se vaya a su casa, para que se hidrate. Pues, ahí entró mi mamá al hospital. Mi mamá estaba perfectamente bien, a excepción de que se le había soltado su estómago nada más. Y resulta de que, pues, ya no salió. Salió, este, al parecer, estaba muy raro ahí el asunto. Porque, estando en el hospital, supuestamente, este, les convulsionó que porque se le bajaron los niveles de sodio y potasio hasta el suelo. Y no, no es cierto, porque todos los estudios que mi mamá le habían hecho en Guadalajara y de todo lo que estaba sucediendo, yo, cuando llego a Estados Unidos con ella, se los enseño a su doctora. La doctora Marta, me acuerdo, y le muestro todo, y obviamente en Estados Unidos, ni un estudio de los que yo llevaba, le hicieron caso. Ellos hicieron estudios de pe a pa, todititito todo, de la punta del cabello hasta la punta del dedo gordo. Y resulta que, me dice, ¿qué le pasó a Chayito, Ebro? Me dice. Digo, ¿sabes qué? Mira, este, al parecer, se le bajaron los niveles de sodio y potasio. Los traía hasta el suelo, mi mamá convulsionó. Y ya cuando tenía todos los estudios, me dice, no, me dice, eso no le sucedió a tu mamá. Dice, tu mamá estuvo con falta de oxígeno en el cerebro por más de tres minutos. Entonces, dice, yo he tenido pacientes con niveles de sodio y potasio hasta el suelo, dice, y no convulsiona. Entonces, ¿cómo te explicas, Chayita, que mi mamá estando en el hospital, o sea, le haya hecho falta oxígeno? Entonces, por ahí hubo mano negra, hubo mano negra y, pues, ya sabes, ¿no? Ya sabes, en el hospital no se quisieron hacer responsables. Yo lo que quería era que me atendieran a mi mamá y, pues, arrancamos para allá con mi mamá, mi hermano, la más chica y yo, para Estados Unidos, porque mi mamá estaba viviendo allá y, obviamente, pues, tenía su seguro allá. Y, bendito Dios, o sea, le hicieron todo y así fue que mi madre quedó en coma, en ese estado en que ella quedó. ¿Cuánto, de todos los hermanos, qué número eres tú de las hermanas, perdón? Yo soy la segunda. Entonces, ¿hay alguien mayor que tú, lógico, en la familia? Así es, Cristina es la más grande y luego sigo yo. Sigue Cecilia y la más chica es Pilato. ¿Qué me dices, y no te lo digo en mala onda, si me quieres contestar, me contestas, y si no, te lo respeto. Pero, ¿qué sentías tú, por ejemplo, cuando las notas amarillistas decían que ustedes abandonaron a tu madre ahí en San Diego, que nunca la visitaban? Mira, este, toda la gente, toda la gente que desconoce, que ignora la realidad de las cosas, te va a hablar de lo que no sabe y de lo que supuestamente escucha. Entonces, se tomó la determinación de no darle explicaciones a la gente. De hecho, Chavita, porque decían que la teníamos abandonada, que no dejábamos que nadie la viera, que porque la teníamos en condiciones deplorables. O sea, muchas cosas. Yo nada más, como dicen, uno ve, escucha y calla, porque yo no tengo por qué darle a todo mundo, no tengo por qué darle explicaciones. ¿Sí? Se hizo un programa, me acuerdo que Jorge Nieto fue a Estados Unidos a entrevistarme porque quería ver a mi mamá. Y obviamente a mi madre se le permitían visitas estando nosotros ahí con ella. Si no estábamos nosotras, nadie podía ingresar a ver a mi mamá porque esa era la instrucción que se tenía. ¿Sí? A mi madre, y se lo comenté aquí a nuestro gran amigo Alex, se lo comenté porque esa era decisión de mi madre. Ella siempre fue tan respetuosa, Chavita, de todos sus fans y ella decía, yo lo quiero que me vean sin pintura, yo me debo a ellos. Entonces, hasta para ir a las tortillas, Chavita, mi madre salía, o sea, de pe a pa, perfumada, bien arreglada. Cuando no alcanzaba, se ponía una cachucha a sus lentes y se pintaba la boca y se perfumaba. Pero ella, si le pedían una foto, les daba una foto a sus fans. Entonces, esa parte que ella nos pedía, siempre se la respetamos. ¿Por qué? Porque hay gente abusiva que por vender una foto no le importan las condiciones en que se encuentra la persona, con tal de tener algo y hacerlo de una manera incorrecta. Entonces, siempre cuidaron esa parte que mi mamá también decía, no me expongan. Y qué bueno, porque no la íbamos a exponer, porque es nuestra madre, porque no se vale, porque era una figura pública. Entonces, sí recibía visitas y sí teníamos que estar nosotros presentes. Entonces, te digo, la gente puede decir misa, la realidad era otra cosa y esa parte se la cuidamos a mi madre por decisión de ella, porque ella así lo quería. Entonces, te digo, fue Jorge Nieto y dice, es que quiero verla. Claro que sí, me entrevistó. Me acuerdo que estábamos ahí en San Diego, mi mamá estaba encoronado. Qué hermoso lugar. Estaba mi mamá donde ella quería estar. Coronado es un lugar precioso, es una bahía, está San Diego y la atendían perfectamente bien. Entonces, estaba ella muy, muy bien, gracias a Dios. Llegó, la vio y ahí con él. Obviamente, le dije, no puedes tomar ninguna foto. Ahí se le explicó a la gente toda la situación de mi mamá. De hecho, también hice otro programa de la historia detrás del mito de Chayito Valdés. O sea, no estaba mi mamá. La gente, te digo, decía, hablaba. La gente que no sabe, nomás habla porque escuchó. Pero pues te digo, o sea, que Dios los bendiga. Nosotros estábamos haciendo algo por mi madre, sobre todo yo, porque yo era la parte responsable de mi mamá. Ahí en el hospital, yo era la que estaba con cualquier cosa. Me hablaban, Eva María, ah, perfecto. Y las únicas personas que estaban autorizadas para entrar, éramos las hijas y los nietos. Si alguien quería ir, tías de nosotros, pues iban con nosotras. Y alguna otra persona que quería visitar a mi mamá, obviamente podían visitarla. Y estando nosotros ahí. Sin embargo, te digo, o sea, la gente especulaba y decía cosas. Pero te digo, es gente ignorante que no sabe. Pero esa es la realidad, gracias a Dios. O gente que le gustaba sacar notas amarillistas, que tristemente los arrende. Porque tú estás el bien de una manera correcta y a cómo le batallas. Ya sé. Sacas cualquier nota amarillista y explota al máximo. Bueno, ahora quiero que me hables de ti. Porque tú misma lo acabas de mencionar, ese legado tan hermoso que te dejó tu mamá. Yo en lo personal te agradezco en el alma que lo sigas mostrando a la gente. Porque el público de tu edad y poquito más joven probablemente no recuerde o no sepa que quién es Chayito Valdés. Claro que sí. No, hombre, que te digo. Déjame que te platique esa parte. Porque esa parte es bien bonita, Chava. Fíjate que a donde voy, ya sea Palenque, Plaza de Toros. Lugares privados, pues, teatros del pueblo. La gente se acerca. Más chicos que yo, ¿eh? Más chicos que yo. Y ay, Chayito, que mira, que qué padre. Esta música me hizo recordar cuando mi mamá, me decían, o mi papá ponían la música de tu mami. Y yo estaba bien chiquito, mi mamá haciendo el quehacer. Y a todo volumen la música de Chayito Valdés. O mi papá era fin de semana y estábamos en familia y con la música de Chayito Valdés. Entonces, no, hombre, claro que sí. Más chicos que yo. O sea, me dicen que ellos crecieron con esa música porque sus papás les ponían esa música cuando estaban chicos. Y sus papás las escuchaban. Qué bonito, qué hermoso, la verdad. Pues, ¿qué buscas tú? Tú como persona, ¿qué buscas en esta carrera? ¿Qué busco? Número uno, mi sueño. Mi sueño de cantar, de hacer lo que me gusta, lo que me encanta. Porque de verdad no sabes que te subes a un escenario y lo que gozo y disfruto estando en el escenario. O sea, es bien bonito. Se te olvida todo. El hecho de poder transmitirle a la gente el amor, el cariño, lo que a ti te gusta. Y que le traiga y que le evoque a ellos recuerdos bonitos. Eso es fantástico. Entonces, primeramente, mi sueño. Seguir realizando mi sueño. Eso es bien importante. Chayito Valdés, hija, ¿qué busca? Hacer una carrera artística. Y también seguir con ese legado tan bonito de mi madre. Obviamente con lo mío, con mis canciones nuevas, con canciones inéditas. Y seguir adelante. Entonces, ¿qué busco? Primero Dios, primero Dios, llegar al gusto de toda la gente. Que ellos me lo permitan. Te decía en una de nuestras conversaciones. Cierras los ojos, te escuchan tu voz, te escuchan tu sonrisa. Es tu madre. Es tu madre. Pues sí. ¿Qué sientes cuando te decimos eso? Bien bonito. Siento bien bonito y pues me acuerdo de mi madre. Y sí, sí es cierto. O sea, pues sí, la voz está bien parecida. Muy parecida. Muy parecida. Sí. Y la forma es igual. Este, tu manera de comportarte. Hasta los movimientos que tiene. Era de ella. ¿Qué te puedo decir? Si lo mamé de mi madre. ¿Qué te digo, chava? ¿Qué les digo a todos? Bueno, a ti es lo que necesitamos hacer clon. Porque ya eres un clon. Mamá. Este, de verdad que no tienes idea el gusto que me da haberte encontrado. Te comentaba que mi hija y yo te estábamos buscando porque mi hija te admira muchísimo. Muchas gracias. Entonces, y no me has dicho, te dejé de tarea, está ahí por ahí, está por ahí tu hija. No, hoy no está porque como yo te platiqué, también ella tiene una historia un poquito fuerte. Me voy a atrever a decirte, mi hija sufre de una enfermedad incurable desde que ella tenía 17 años. Ahorita tiene 30 años. Mi hija lucha por su vida prácticamente día tras día. Y te puedo decir una cosa, creo que de mi familia es la más valiente, es la más guerrera. Y no creo que haya un ser humano igual a ella en el mundo, porque cuando ella adquirió esa enfermedad, solo habían siete casos en el mundo. ¿Cómo cree? Ahorita más lógico, lógico. Pero gracias a Dios, mi hija, estoy orgullosísimo de mis tres hijos, pero mi hija es algo especial y punto y aparte. Porque te lo repito una vez más, es una guerrera. Ella me habló de ti. Ella me dijo, llegó un día y me dijo, Dad, este, ¿quién es Chayito Valdés? Y le dije, ¿quién es? ¿Quién era? Y me dijo, bueno, ¿quién era Chayito Valdés? Y le dije, bueno, pues una de las cantantes de Ranchero más importantes de la música. Dijo, ¿sabías que su hija canta? No, le dije. Canta y canta muy bonito. Está muy bonita. Ay, gracias, mi hermosa. Es que se parece a ella. Dije, ah, caray. Le dije, pues sí. A ver. Te la fui a buscar. Y ella fue quien te encontró y andábamos buscándote por todo el mundo. Ajá. A cada persona que salía que tenía relación contigo le mandábamos mensajes. Y mira, gracias a Dios, un día voy a algún lugar, sintonizo la radio y te escucho. Lo vuelvo a repetir con mi hermano del alma, Alex Eugenio Lucas. Y en ese mismo instante me hice a un lado, le mandé un recado. Ey, carajo, necesito el número de Chayito. Gracias a Dios fue nuestro contacto. Así es, bendito sea Dios. Mira, por favor, dale un fuerte abrazo a tu hija. Yo sé que no te va a costar mucho trabajo. Dale un abrazo a papá Chala mucho. Y yo, desde ahora en adelante, porque me encanta rezar el rosario, voy a incluir a tu hija, regálame el nombre de ella. La voy a incluir en mi rosario y voy a pedir por ella con todo el favor de Dios. Se llama Jessica Marisol. Se llama Jessica porque desde jovencito me encantaba ese nombre. Marisol, porque era un nombre que le gusta a su mamá. Y cuando decidimos ponerle el nombre, pues estábamos más por el Jessica. Pero entonces me empecé a pensar y dije, bueno, qué injusto. ¿Por qué no la voy a nombrar solo yo? Entonces le dije, oye, Jessica Marisol no se oye tan mal. No, está muy bonito. Le pusimos Jessica Marisol. Por favor, mi abrazote para ella. Muchas bendiciones. Y de verdad, esa guerrera tan hermosa. Yo no sabes cómo admiro a todas esas personas. Y te voy a decir, mi madre duró 13 años en estado de coma. Yo sé que mi madre trabajó muchísimo. No se la vio nada fácil. Te vuelvo a decir, sacó adelante a cuatro hijas. Sacó adelante a todos sus hermanos. Apoyó muchísimo a mi abuelita, a mi mamá María. Y cuando yo la veía, que estaba ahí, que la veía dormida. Porque la mayor parte del tiempo estaba dormida. Cuando abría sus ojos y que le hablaba, yo llegaba. ¿Y qué onda, churro? Porque sí le decía de cariño. ¿Qué onda, churro? Y llegaba y le saludaba y abría los ojos y pelaba los ojos. Yo le decía que estaba descansando de tantas friegas que se le ha puesto mi mamá. De tanto que trabajó, de tanto que se desveló. Y que estaba ella en una tregua ahí con Dios nuestro Señor. O sea, que estaba ella descansando de tanto que había hecho. Entonces, no sabes lo que admiro todo eso. Mi felicitación para tu hija porque no es nada fácil. Y el que sean unas valientes guerreras. Porque eso fue mi madre. Y hasta ahí, en ese momento, fue ejemplo de valentía. De ser fuerte, de ser una luchona y de seguir siendo una chingona. Porque eso era mi mamá. Y eso lo mostró ahí por 13 años. Ella no tenía absolutamente nada. Tú la veías. Ella respiraba por ella misma. No estaba conectada a nada. ¿Sí? Y estaba perfectamente bien. Estaba en estado de coma. Nada más. Pues, te digo, se tomó, se tomó su pausa, era su descanso. Y, ¿qué te puedo decir? Pero, pero me agarré a mi madre. Estoy seguro que ella, al mirarte todos los días, porque ella te mira. Te aseguro que te mira. Claro, claro. Al mirarte todos los días, ella está orgullosísima de ti. Y. Yo lo sé que sí. De saber que eres un ser humano maravilloso, como lo era ella. Porque te vuelvo a repetir, este, yo cuando me acerqué a esa mujer, yo me acerqué con mucho temor, porque, no porque me dijeran cosas malas de ella, sino por la novatez. Ajá. Te puedo asegurar que quizás fue en mi primer año de, de estar en este medio. Así es. Totalmente verde. Entonces, llegaste con una mega estrella y tú, pues, te quedas en blanco. No sabes qué hacer, no sabes qué decir, no sabes qué pensar. Y, y la señora te recibía con una calidez. Te hacía sentir que, que eras un amigo. No que eras una persona que la iba a entrevistar, o que yo era una mega estrella, sino que eras un amigo más. Así es. Así es. Sí, yo lo sé. Perdón, yo quiero que le presumas a la gente tu maravillosa voz. No sé si tengas un medio de cantarme algo, o aunque sea a capela, si me puedes cantar un poquitito, porque quiero que la gente se dé cuenta de que la voz. ¿Qué te parece? Claro, este, quieres que pongamos musiquita o así sin musiquita, así. Como tú quieres. Esto lo podemos editar, ya sabes. Oye, y luego van a decir, no, no es ella. Le están, le están poniendo ahí, este, la masterizan y le ponen voz. Está bueno, entonces dale a capela para que vean que sí eres tú. Para que vean que sí. Échale. ¿Qué te parece San Juan del Río? Dale. Que es una canción hermosa y también que le fascina a la gente. Vamos a darle, con mucho gusto. Paloma, ¿de dónde vienes? Vengo de San Juan del Río. Cobíjame con tus alas, que ya me muero de frío. Si fuera papel volarán, si fuera tinta escribiera. San Juan del Río. No, en realidad, y te lo digo de corazón, de todos los hijos de los artistas, solo tú y el hijo de Artemio de los Muecas, cantan chiquito a sus papás. Gracias. Cantan algo parecido, pero ninguno tan igual como tú y como Eri, el hijo de Artemio de los Muecas. Muchas gracias, ¿qué te puedo decir? Si es el regalote que me dejó mi madre, la herencia, y el regalo que me dio Dios. Háblame un poquitito de ti antes de irnos. ¿Dónde estudiaste? ¿Qué estudiaste? ¿Cuántos hijos tienes? Porque me dijiste que tienes hijos. Sí, sí tengo. Mira, cuando nos vinimos de allá de Guasave, pues yo estaba bien chica, estábamos chiquitas. Entonces, llegamos a Guadalajara y yo hice parte de cuarto de primaria. Cuarto, quinto y sexto lo hice en Guadalajara. Hice mi secundaria, mi preparatoria y mi facultad en Guadalajara. Entonces, realmente, pues hice todos mis estudios y me titulé y demás. Fue aquí en Guadalajara. Y me casé, me casé. Tuve tres hijos, Miranda, Héctor Alfredo y Héctor Antonio. Los tres, bendito sea Dios, les encanta el deporte porque a una servidora también me encanta el ejercicio, me encanta el voleibol. Entonces, cuando yo llevé a mi hija, la más grande, a que entrenara voleibol, pues me quedaba yo también entrenar y jugaba voleibol. Ahorita no estoy jugando, pero me encanta, me encanta el voleibol, el basquetbol, el béisbol. Soy bien aferrada, bien aficionada a los deportes. Y mis tres hijos, la más grande juega voleibol y los otros dos juegan basquetbol. Les encanta. De hecho, el más chico también siguió los pasos de su abuela y de su madre, que también por ahí lo van a escuchar. También siguió los pasos de su abuelita y canta. Entonces, pues por ahí andamos y sí, te digo, soy una mamá. Pues así, ¿qué te digo? Pues si es lo que mamé de mi madre, bien exigente, bien este que los trae aquí. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Como dicen, el ejemplo arrastra. Entonces, pues sí, sí, ahí andan mis hijos, cada uno buscándole sus sueños, sus carreras. La más grande ya se tituló y está jugando profesionalmente voleibol. El segundo está en la facultad y el más chico pidió un año ahí sabático que porque quería andar cantando y demás. Y ahí anda, ya casi se le cumple, pero también echándole los kilos y trabajando. Gracias a Dios. Qué bueno. Para la gente que te necesite contactar, ¿a dónde te encuentran? Claro que sí. ¿Puedo comentarles de mis redes sociales? Por favor, todo lo que tengas para que la gente sepa de ti y te encuentre. Claro que sí. Estamos en redes sociales. En TikTok estamos como arroba Chayito Valdés Tija, todo en minúsculas y pegadito. TikTok arriba, arroba Chayito Valdés Tija. En Instagram también pegadito, Chayito Valdés Tija. En Facebook estamos como Chayito Valdés y en la fanpage, en la página es Chayito Valdés Tija. En YouTube estamos como Chayito Valdés Tija también. Y entonces en todos lados estamos como Chayito Valdés Tija. Perfecto. Pues ha sido más que un placer esta conversación contigo. De verdad que te lo agradezco en el alma. Te vuelvo a repetir, mi hija y yo te estábamos buscando por cielo, mar y tierra. Gracias. Quiero decir que ella está muy contenta, no está aquí conmigo, pero está muy contenta. Sabe que estamos ahorita en este programa. Y te deseo todos los saludos del mundo, te admira muchísimo. Los recibo, Jessica Marisol, con mucho amor y con mucho cariño. Dios te bendice, mi amor. Échale los kilos, siempre tomada de la mano de Dios. Porque es el único que nos ayuda a salir adelante. Entonces usted tómese de la mano de él. Le mando un abrazote y muchas bendiciones. Y ese corazón tan maravilloso que tienes, mi amor, él te lo va a seguir llenando de mucha luz y de amor. Y gracias por ese amor y ese cariño que tienes por mí, mi hija. Tienes un maravilloso padre. Que Dios me los bendiga. Igualmente, cuídate mucho y estamos 100% a tus órdenes y que el cielo sea el límite para ti. Amén. Gracias, gracias a todos ustedes. Primeramente, Dios, por aquí vamos a andar echándole. Gracias de corazón, Chavita, por esta entrevista tan maravillosa. Gracias por tu espacio, por tu invitación. Y sobre todo, gracias a Alex, que fue la conexión para que fuera posible esta entrevista. Un abrazote. Muchísimas gracias, que también me hizo el favorzote. Me encantó la entrevista de radio. Me encantó, me sentí bien cómoda, bien a gusto. Al igual que contigo, Chavita. Mil gracias, de verdad, de todo corazón. Gracias por abrirme las puertas. Y aquí estamos también. Cuando se le ofrezca algo, ya tiene mi contacto. Saludos a toda la gente hermosa de aquí de YouTube y a todos los que nos van a escuchar. Que Dios me los bendiga. Que Dios me los guarde y los proteja. Y Chayito Valdés, hija, está aquí con ustedes con mucho amor y cariño. Gracias. Gracias a ti. Esto es Gigantes de la Música. Ya sabe, búsquenos cada dos semanas. Por favor, suscríbanse. Denle me gusta, denle like. Y recomiéndenos con todos sus familiares y amigos. Gigantes de la Música. Gracias. No te vayas. No te vayas. Gracias.